Oye lo que te voy a decir Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Fue por eso que te temamaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Te pasaste de palomo y la macaste Fue por eso que te temamaste Este tema, este temamaste Este tema, este temamaste Este tema, este temamaste Fue enterito, que te lo chupaste Este tema, este tema master, este tema, este tema master, este tema, este tema master Fue enterito, que te lo chupaste De mí toditos dudaron, criticaron, blasfemearon Y cuando lo logré, toditos me lo mamaron, volvieron y dudaron Ahí fue que la macaron, te vi llorando cuando el Madison lo coronamos a pirante a demagogos Tú no eres completo, bautiza a los que todos son mis hijos por decreto De mayor a menor, en fila pa' que mamen Sin lengua y sin pegar los dientes, pasan el examen Oye, qué lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando y eso te está matando Oye, qué lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando y eso te está matando El guaje mate El guaje mate El guaje mate El guaje mate ¡Eh! Todos andamos detrás del mismo objetivo. Bitcoin efectivo, carro deportivo, modelo que no me lo odian cuando estaba atractivo, inactivo. De la calle y de todos los bancos, atento a rabia, voy pa'l mundo entero, no me estanco. 500.000 dolores cuando canto, me despiertan todos los pajaritos y la pinchita que hace campo. Tiro balacero y no me empanto, pregunto por los Jaina que a la hora es la verdad, yo no me tranco. Te doy lo tuyo y vuelo lo contene, estoy tirando Willy en una goma, chocando en los retenes. En esta vuelta nadie me detiene, yo soy millonario y estoy joseando como el que no tienen. En esta vuelta nadie me detiene, yo soy millonario y estoy joseando como el que no tienen. En esta vuelta nadie me detiene, yo soy millonario y estoy joseando como el que no tienen. Chupame loka, tu chupame loka, tu chupame loka, tu chupame loka. Don't número falsas y borrón, que yo excepto con ellos. Haen, Yad, Loco,